Falcón A590, Matrix Number F-2153, Con Que Te Vas, Juanita García, Con Los Halcones. Con Que Te Vas, Si Te Vas, Y No Volverás, Qué Fácil Lo Dices, Con Que Te Vas, Si Te Vas, Y Te Olvidarás, De Cuánto Te Quise, Con Que Te Vas, Si Te Vas, A Dónde Te Vas, Que Encuentres Cariño. Si Ya El Destino Marcó Pa' Nosotros Dos Un Mismo Camino, Si Ya El Destino Marcó Pa' Nosotros Dos Un Mismo Camino, Llora, 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 Que Algún Día Acabará Tu Llanto, Llora, 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 Que Al Final Te Estaré Esperando. Hasta Mis Brazos Vendrás, Y Te Olvidarás, Que Un Día Pensaste Irte, Y Para Entonces, Sabrás, Que Nunca, Llora, 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 Que Algún Día Acabará Tu Llanto, Llora, 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 Y Al Final Restaré. Esperando